Tos creativa, ¿no? Tos creativa. Pero más allá de los chistes, todas las personas que están solas, que no están en pareja, o estaban conociendo a alguien, o empezando algo con alguien, es una época dura, un invierno difícil. Por eso bajó la venta de preservativos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Lam! ¡Lam! Bajó la venta de preservativos y subió la del... Y bajó la venta del... Subió la del Viagra. No, y después de otra cosa, y subió la de alcohol al 100%. Se ve que le estamos dando... ¡Ah, claro! Le estamos dando a la bebida de una manera que no tiene límites. Sí, que un ejemplo. Vos para la soledad y yo para verle la cara a mi marido. El dato de preservativos está bien. Es lo mismo. ¿Que te emborrachás para ver a tu marido? Sí. La que diga que no miente. Están en cuarentena. ¿Con alcohol lo ves mejor? Con alcohol lo ves mejor. Bueno, pero chicas, no sé qué es mejor o peor. Las que estamos solas también decimos nada. No tenemos ni un marido de hace años. No tenemos nada. Es verdad. Bueno, es chiste todo esto que estamos diciendo. Sí, chicos, pónganle un poco de humor a la cuarentena porque ahora todo el mundo me empieza a...